Desde la fábrica La noche ya empezó Las mujeres están llegando Este party se jodió Desde la fábrica la estamos montando Dime, dime, que tú quieres Si nos vamos o si tú te vienes No te quites a dele Hoy nos vamos a dele Dime, dime, que tú quieres Si nos vamos o si tú te vienes No te quites a dele, ma Hoy nos vamos a dele Directamente de la fábrica Me dicen el que lo mata El negro de las gatas y las patas Me llaman el verso Y pal intro me pidieron doce Porque lo dejo mamá Tú me dices Si te quedas o si tú te vienes Por ahí están hablando Pero no sé quiénes dicen Que están facturando Que la forma es mucha Pero yo no sé qué hablan Nadie los escucha Dame de eso Beba, vente que esto es un proceso En lo que llega la botella Dame un pack de besos Y por eso Es que la sigo llevando Nosotros en la fábrica La estamos montando Desde la fábrica Los palos como el que está sonando La estamos montando duro Y las mujeres están llegando Ella se viene solita Siento caliza y se prende fuego Mi mamá tiene que apagar Le se activa Se luce cuando apagan la luz Se nos vamos por donde tú quieras Mami tú conduces Lo hacemos y nos vemos por ahí Los weekendes Solo déjame saber si nos vamos a ver Yo soy Cali Hush Di alfa, el de la paca Nosotros controlamos Echate paca Tenemos las botellas Que tú quieres Mercedes Parque agua afuera Tu gato se pone bruto Beba, le rompo las patas Suéltate Pírate De pala Contra la pared Dos perreos sucios Dale, agárrame Los dos perdidos En el movimiento En Bocatito Y disfrutate el momento Suéltate Pírate De pala Contra la pared Dos perreos sucios Dale, agárrame Los dos perdidos En el movimiento En Bocatito Y disfrutate el momento Dime, dime Que tú quieres Si nos vamos O si tú te vienes No te quites Dele Hoy nos vamos A los hoteles Dime, dime Que tú quieres Si nos vamos O si tú te vienes No te quites Dele Dele Dime Que tú quieres Del maturato De la fábrica Para bajarle el perple Sin ponerte a lubricar Ven pa' acá Que te voy a dejar Viñe para acá Te quito la soledad Que te ponen veneno Las ópticas Vámonos Dejemos ya la plástica Que quiero decir otra vez Que tú estás bien solidar Que se joda la crítica Si no estás la plástica Olvídate eso, baby Que aquí se vino a brillar No, maldad Esto es purro, bella Que yo sin piedad Rompemos los títeres Y las babies En la sociedad La cualidad Pa' meterle duro Con la calidad Que tiene el doble Y cuando la moja Y la fabricó Le gusta retumbando Las mujeres llegando Y todos los bandoleros Los sacos enrolando Ya tú sabes cómo ando Guillao facturando Como un acaful Cambiando, pateando Dominamos la calle Dominamos la baby Pa' tu que saladita Yo tengo el gravy Lazy Y yo como notorio Te envuelve con nosotros Te mandamos Valverorio Dime lo que quieres Debajo te viene Jode Gino Melodioso Lo que te conviene Dime lo que quieres Debajo te viene Jode Gino Melodioso Lo que te conviene Te duele sed Desde la fábrica Con Gino y Melodioso Vacilando Con Papa Oso Es que este intro Quedo monstruoso Lo mío tiene esa Solo tuyo Siempre queda soso Habichando Mucho Más que Nolan Raya El más duro El que no falla Muchos roncaron De que tenían a Gaya ¿Dónde están? ¿Dónde están? No dan la talla Arampa pam pam Mami yo te lo decía Ponte las pilas Que ya yo venía Que también te dije Que lo disfrutaría Y que en el party Me encontraría Y me lo dio Sol gran JP la montó Dice que la fábrica Fue que se activó Todo el mundo se enteró En un party se formó Y yo metiéndole Fumándome un blog La noche ya empezó Las mujeres están llegando Este party se jodió Desde la fábrica La estamos montando Dime, dime ¿Qué tú quieres? Si nos vamos dos Si tú te vienes No te quites Dele Hoy nos vamos los hoteles Dime, dime ¿Qué tú quieres? Si nos vamos dos Si tú te vienes No te quites Dele Hoy nos vamos los hoteles Oye En esto no vamos a decir mucho El contenido de audio está muy por encima El de la fábrica Gigi Muelo Y andamos con un par de gente L.T. Calicoche El gran JV Isa El poderoso Versa La voz de la calle Somos más que tú High class family Real flow record Oye Y el papa oso Dile DJ Dinas My own music Manda MQ M quí MQ Dele L.T. Gracias por ver el video.